Estratio es una no company, en ella desarrollamos una plataforma big data que ayuda a las empresas en su transformación digital. Es una solución innovadora y única que permite a las empresas incorporar tecnologías big data, pero no solo eso, sino también incorporar en su día a día la IA. Es la inteligencia artificial que les permite esa flexibilidad, escalabilidad y adaptación a nuevos mercados que requieren los tiempos de hoy. Y lo más importante es que ofrece una serie de herramientas y aceleradores que permiten que sean usuarios expertos de negocio y no técnicos los que construyen estas aplicaciones y tienen un rol activo en el IT de las compañías. Bueno, a nivel interno estábamos valorando un nuevo proyecto para la migración de nuestra plataforma cloud. No solo para nuestros propios proyectos, sino también para ofrecer a los clientes que así nos demandan últimamente este tipo de arquitecturas. No olvidemos que con nuestra plataforma se maneja un gran volumen de datos y nuestro mayor reto se presenta a la hora de alojar y procesar esos datos, por lo que un buen rendimiento de la infraestructura cloud es prioritario para nosotros. Y no hablamos de cualquier rendimiento. Nosotros ofrecemos servicios en tiempo real y de cara a garantizar su calidad, esos datos requieren accesibilidad de estar siempre disponibles y en todo momento. Hemos elegido la nube pública de Orange porque cumple ampliamente con los requisitos de rendimiento, capacidad de almacenamiento, seguridad, flexibilidad y escalabilidad que estábamos buscando. Además, nuestros clientes nos confían su activo más valioso, que son sus datos. Es nuestra responsabilidad encontrar un proveedor que disponga de la seguridad como un factor indispensable. En este caso, Orange dispone de soluciones y servicios de ciberseguridad integrada que nos garantizan la protección de los datos personales de nuestros clientes, además de cumplir con las más estrictas normativas europeas. La migración de nuestra plataforma se realizó de manera rápida, sin comprometer la calidad de servicio de nuestros clientes. Uno de los aspectos que más valoramos en Estratio es la seguridad. El cloud de Orange cumple con creces los estándares de calidad. La atención y el servicio personalizado de Orange ha sido de gran ayuda en el proceso de migración de nuestra plataforma. Flexible Engine nos ofrece una solución de infraestructura que en términos de seguridad, elasticidad y excavado automático es lo que necesita Estratio. Y todo esto en un contexto de confianza con exigentes niveles de servicio tanto en gestión de infraestructura como de soporte. Y por supuesto que nos ayuda a tener una ventaja competitiva en el mercado y llevar esta oferta de valor tanto a nuestros clientes presentes como futuros. Adequila Dat'S Gracias.